Yo creo que arranca de una. Hoy las minitas no la cuentan. Eran unos forros. ¿Cómo vas a decir eso? No arranca más, boludo. Obvio que no haya un contador, boludo. Un contador, boludo, sí. Acá están los tryhards franceses, eh. Están igual. Bueno, me chupan la pija. Vamos a hacerlo mierda. Bueno, pues. Otamoli y Cristinini están yendo al lado de Sweet God ahora. De Sweet God, boludo. Hay que cagarse con los gringos. Si morimos. Ven un gringo y se cagan. El Bastis tiene el mismo. Espera, tenemos que pelear contra el equipo de Sweet God, eh. O sea, va solo. Yo quería ir para allá. No, no, no. Ya va el team de para. De para. Dale, basta. Pero ahí le van a molestar por lo menos, boludo. Ojo, boludo. Uh, anda el barramé. Encima están re duras ahí mirando al suelo. ¿Cómo va a agarrar el...? Dale, empieza el lado. La nalguía. Jajaja. Y si es ping, va el live, va el 8. Jajaja. Vamos, vamos, vamos. Tengo una gana de orinar. No le peloté bien al Fluid. Y acá van a tener ellos por el ping, pa. Van a tener ventaja ellos por el ping. A mierda, no puedo. Mira, literalmente todos tienen las barras full. ¿Quiénes son los boludos que tienen tres barritas? Que tienen cuatro barritas, digo. Que le falta una. Contra. No sé, no me veo ni en el tap, boludo. Cris. Yo estoy bien, yo estoy bien. No, vos está bien. Cris, Farfa y Sprint, boludo. Los tres argentinos. La típica, la típica. No importa, no importa. ¡Nada arriba, Gabo! Nosotros nacimos en el lag. Nos moldeamos en el lag, ¿entendés? Somos unos con el lag. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? De 2013. Con el lag. Viviendo, conviviendo con el lag. En Bariloche, pa. Los putos tryhards. Tres megabytes, boludo. Se nos vinieron todos por la montaña cubriendo todas las señas. ¿Quiénes vinieron? Están los... El tryhard ese que ganó el evento de Hungry Games. Me chupa la pija, boludo. Yo gané el evento del Rubius. Pero ese era 1.8, pa. Acá estamos en 1.17. No era 1.17. Llenemos la script. Oigan, no importa, Roblox. Yo gané el juego del calamar, boludo. ¿Qué te pasa? Ganó el evento de Roblox. Yo diría ir al equipo de Sweet God, eh. No sé. Digo, si esa canción no me la podía sacar. ¿Vos decís que vamos a terminar haciendo team con Paracetamol, pero sin darnos cuenta? Mmm... Puede ser. No, boludo. Es una nueva regla de TAM. Va primero. Literalmente si le hacemos eso creo que nos pueden descalificar. Tipo, van a hacer lo que es imposible para descalificar. ¿Pero por qué vienen todos para este lado, boludo? La concha de su madre. Nah, para mí ya se van a ir. Y nos vieron las 3 líneas ahí. Vamos con esto. No, para mí, al revés. Nunca quieren pelear con la gente laggeada. ¿Quién está más laggeado? Dice. Eh, pero con los putos. Con Sweet y God van el team de tubo y el team de para. Los dos machotos, boludo, de la puta madre. A mí van a ser team para que no gane, boludo, boludo. Van a estar peleando todos contra el Sweet y God, boludo. Pero para mí se los van a hacer mierda a los dos, boludo. Qué sé yo. Juegan re bien. ¿Y ya dónde estará? Me interesa ver su plan de Traeger de mierda. ¿Por qué Rich más primero puse? ¿Qué es ese comando SRS? No sé. Yo no lo tagaría. No lo veo. Yo no lo... Ah. Se salía. ¿No es el que se hackea en la 1.100.1? Pongamos, bro, los 4 a la vez. 1, 2, 3. Mierda. No, me cago en suigón. Bro. 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 ¿Qué te pasa, bro? Bro. ¿Hay delay? ¿Qué? ¿Hay delay por golpe? Eh... O sea, sí, ahí es 1.2.16. Porque ya creo que, no sé, lo configuran medio raro para que no haya. No tengo idea, bro. ¡Dale! Te sale que hay que te va la culera. Dale, a mí me arranca más estos porongas, boludo. En general me siento como en estos eventos de Squid Game que tardaba media hora para empezar cualquier cosa. Yadone se vio que jugó como 30 eventos de Squid Game. Si, amigo. En GTA V, boludo. A Yadone no viste nunca jugar GTA V. Jugó en GTA V. Literalmente nunca jugó el juego. Era la primera vez. Incima salió como el orto también. Si, a mí era un juego que no tocó nunca. Eh, Yadone será bueno en los shooters. Nunca lo voy a ir jugando en shooters, güey. Yadone era... Jugaba a Overwatch. Nah, no es bueno en los shooters. No, no, no. Overwatch, Call of Duty, boludo. No lo necesitas. Ay, men. Uno o lo dos. Bueno, la verdad es que sí que... En realidad... Re hater, eh, Yadone. Estás bardeando la comunidad del Call of Duty, bro. Y sí, Kualite. Estás bardeando la comunidad del Overwatch. Espera, no. ¿Y Kualite? ¿Qué pasa, hater? ¡Eh! No, ya... No, nos cambiaron todos. ¿Dónde era? Noreste, noreste. Eh, noreste, noreste. Ok. Sí, ¿Dónde está la mesa? Uy, van a ir todos acá, boludo. A ver, ¿Dónde hay menos? No, es que en todos lados. Vamos, 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 vamos. Pude haber ido a linar la puta madre. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? En la esquina. Al... Ok, vamos a ir. Dónde está la mesa, dónde está la mesa. Ale, eh. Recuerden usar la placa para ir más rápido, eh. Sí, sí, bugeala. Intentá bugearla del último segundo, meterte igual, aunque... 30 segundos, loco. Uy, ahí. Amigo, estás weak got acá, eh. Nos jamemos al lado, rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Lo estoy lleno de en serio, eh. Sí. Obvio, obvio. Vamos. Uno. Vamos. Es que, amigos, estaban todos los pros donde estábamos nosotros. O sea... Amigo. No, espera, no. No, de nuevo, de nuevo. No, de nuevo, de nuevo. Camen, camen, camen. Vamos. Vamos. Espera, no me dio a mí. No me dio. Ya le pegué uno. No, no, no. Cuenta los golpes todavía. Ah, todavía no. Pará, ¿cuál agarramos? La de la izquierda. Uh, ya cuenta, ya cuenta. Me están cagando a piña a mí. A mí también. No importa. Lo que importa es el objetivo. Me están pegando, pero no importa. Vamos, counter, vamos. Agarra el objetivo este, eh. Sí, sí. Che, podríamos agarrar más objetivos más que uno. Chupe, chupe. Joder, p***. Tenemos un objetivo con counter, tenemos un objetivo con counter. Viene todo un team. Necesitamos ayuda. No, no, no. La p*** madre. Ah, viene por detrás. No. Guarda, guarda, guarda. Vamos. Lo mato. Son re malos, los azules son re malos. Pero me vienen los violetas también, la concha de su madre. ¿De qué lado están? ¿De qué lado están? Che, a la derecha. A la derecha. A la derecha. Ok, voy. Ok. Subimos a la escalera y a la derecha, eh. Pero a la derecha, ¿arriba? ¿Dónde, boludo? Sí, arriba a la derecha. Estoy contra dos, eh. La mesa y a la derecha. Toma con vos, papá. Toma con vos. Yo estoy acá en uno solo. Yo también, yo estoy aquí con los dos, papá. Estamos, estamos, estamos tres. Ah, mal, Chris. ¿Ese es un punto? No es un punto. Sí. Sí, esto es un punto. Vamos. No, no es un punto eso, Chris. Vení, vení. La p*** madre. Vení en la dos. Espera, ¿dónde estaba Chris? No agarramos ningún punto de control, boludo. ¿Cómo que el Team Tuvo va primero, boludo? ¿Qué mierda es esto? ¿Dónde está el Team Tuvo? ¿Dónde está el Team Tuvo? Vamos a buscarlo, boludo. No, no. Vamos donde mismo. Tenemos que matarlos. Pero es que vamos juntos. Yo estoy esperando a ustedes acá. Chris, atrás. Contra, atrás. Tienen un... No, me caí. Pero, pero, no peles contra esto. Esto ni siquiera está en nuestro punto, papá. ¿Y nosotros tenemos un punto? Vamos, vamos. Rápido, rápido. Está en la derecha. Ok, voy. Ok. Vamos. Vamos. Es el Team de Tuvo. Vamos, vamos, vamos. X Shatter. Ah, mierda. Se mandó Chris, boludo. Sí, sí, sí. Altura, no. Estoy dos contra uno, estoy dos contra uno. Tenemos que irnos de aquí, tenemos que irnos de aquí. ¿Por qué? Se va a cambiar. Se va a cambiar, se va a cambiar. Ahora, vamos atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, arriba de la montaña, arriba de la montaña. Rápido. Vamos a pelear contra estos, eh. El Fire Breath, no sé qué es. Vienen otro. Atrás tienen uno. Dale, eh. A ese, a ese, a ese. Amigo, pero cuánta vida tiene? La puta madre. No, la puta madre me hizo mierda. ¿Pero en el de arriba? Ah. No. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vienen dos, van dos. Vamos, vamos a ver el de arriba, vamos a ver el de arriba. Yo estoy yendo al de arriba también. Puta madre, boludo. Hay tres, yo estoy solo acá. Hijo de puta. En el de arriba hay tres. No los veo a ustedes. Tiene arco. Tiene arco. La concha de su madre. Si, pantalones de diamante. Él está rondo, todo lo tiro. Guarda, atrás, atrás, atrás. Que no me mate Chris. Ok, bien. Tengo toda la vida yo. Ah, es que hay otro. A mí hay una banda de teams acá. Ahí está todo. Ahí está todo. Esperen, esperen, esperen que me leen, esperen que me leen. A ese, a ese, a ese. A este lo matamos? Guarda que viene otro, eh. Listo, vamos, 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 vamos. Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora. ¿Listos? Ya. Ok. Bien. Listo, listo, listo. Ah, me mataron, puta madre. Ok, ok. Hay uno, hay uno. Ok, controlen, controlen. Bien, 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 bien. Acá controlamos. Hay que matar a esta, hay que matar a esta. Me mató a la puta madre, boludo. No, dejalo, dejalo, dejalo. No, dejalo, dejalo. Nos viene un montón de gente todo el tiempo. No, pero está, está un coso, boludo. Chris, tú, pero tú quédate. Va el mismo team atrás. Guarda, Farfa. Vienen de nuevo, vienen de nuevo. Hay una banda de gente, boludo. ¿Por qué? Pues no te morís. ¿Cuánta vida tiene? Ok, ponle todo ahora. Farfa, tú sube, tú sube, Farfa. Estoy acá, estoy acá, estoy acá. Ok, los que tienen vida, que protejan. Yo voy a hacer la última línea porque tengo muy poquita vida. Protejan, protejan. Voy. Voy a hacer una dentro de poco. Estamos todos, estamos todos. Estamos todos juntos. Que veémonos todos juntos. Que veémonos todos juntos. Bien, bien, bien. A la derecha para mí va a aparecer. Para mí va a aparecer la derecha. Vamos a intentar, eh. Uno derecha, otro izquierda. A la derecha, derecha. Derecha, derecha. Ah, ya había gente, boludo, la concha a su madre. Tiene, uy, tiene pantalones de diamante y arco, amigo. Me bajó toda la vida con un flechazo. Cuidado, cuidado. Ay, mierda. Ah, qué pija. Ok, mejor este. No, no. No, vamos a otro, vamos a otro. O no, vamos a ese. Ok, lo matamos a uno, eh. Si. Vamos, vamos a ese, vamos a ese, entonces. ¿A cuál? A la izquierda, a este. Ah, y no a la derecha también. Ojo. No entiendo a cuál vamos. Vamos a la derecha, vamos a la derecha. A este de acá. Está el team de ahí pierde. Guarda, tienen ahí pierde atrás. Ok, lo matamos. Lo podemos matar, lo podemos matar. Ahí está, ahí le pegué. Ok, vamos, vamos. Listo, vamos, vamos. Es su team, creo, el que está acá. Todos, 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 eh. Una, dos, tres, ya. Espera, hay uno atrás. No entiendo nada, boludo. Espera, esta pelé es re malo. Es una mierda. Guarda atrás. Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron. A mí también. Me mataron, me mataron. No. Estoy volviendo, estoy volviendo. Vale, dale, boludo. El airdrop no nos cae nunca. ¿Dónde me va a caer el airdrop? Acá. No sé. Pega a la concha. Comela. Chupá, Pierre, chupá. Chupá, hermano. Al mismo punto estoy yendo yo, eh. Vamos, sí, vamos al mismo. Vamos al mismo, vamos al mismo. Está solo, está solo. Hay uno solo solamente conmigo. Listo, listo, listo. Vamos, una. Hacele que de vuelta, hacele que de vuelta. Hacele que de vuelta. Sí, sí, estoy haciendo eso. Listo. Tiralo, tiralo, tiralo si podés. No, no, no te mueras. No, pero controla tú, que es sprint, sprint. Ok. No, ya llegó. Son dos, son dos. Yo me quedo... Pero no, estoy solo. Yo tengo arco, tengo arco. Les puedo pegar desde ahí abajo. Me va. Uy, Dios, estoy a medio corazón. Ay, hijo de puta. Uh, vamos re abajo, eh, en puntuación. Sí, boludo, pero tenemos todos los putos team acá, qué onda. Sí, yo creo que tenemos que cambiar de lugar porque aquí hay puros tryhards, eh. ¿Cambiamos? Sí, yo creo que sí. O sea, hay puro equipo tryhards acá. No estamos viendo equipos como... Uy, Juan. Estoy solo, boludo, acá. Uy, la puta madre. Bueno. Espera, cabrón de mí, ¿no? Voy a pelear contra esta a ver si respawnean. Bueno, yo también voy a pelear contra esta a ver si... Pero pegale. Peleen todos así respawnean, boludo. Che, estoy agarrando un punto de control solo. Uy, ya fue, voy a la mierda. ¿En cuál, en cuál? No, pero vamos juntos, vamos juntos. Vamos ahora a donde está la lava, yo qué sé. Vení, pelea con esta, así te morís. Espera, lo espero en el spawn, eh. ¿Vale el spawn? Ok. Ya reperdimos igual, boludo. Me fue como el horror todo esto porque todo el mundo viene a nosotros. Dale. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. ¡Pero peleaaan! Estoy con vos, Contor. Ok, ok, vamos, vamos. Ahí está el fin. ¿A dónde, dónde vamos? Pero estamos muy solos, Contor. Espera, ¿tiene cosas de diamante esto? Y no me dio nada. Vamos acá. Espera, ¿no lo tropearon? No, no lo tropea, creo, eh. Vamos allá, amigo, allá al punto celeste este. ¡Yo quiero sus putas cosas! Guarda, Farfa, tenés otro atrás. Sí, me van a matar. Dime, direcciona. No, me mataron, boludo, me mató. ¿Terminó? Ah, bueno. Sí, terminó. Sí, nos fue como el orto, boludo. Es que, a ver, siempre nos tocaba a los pros, no sé qué. ¡Dios! Sí, pero ¿por qué con nosotros iban esos putos trajes? Cuéntense, pero si nos juntamos, pepeamos y moríamos igual. Elegimos muy mal el lado, eh. Ok, va a empezar otra vez. Ahora hay que ir al... ¿Dónde está? Yo qué sé, el equipo de Rage. ¡Vamos a seguirlo! Yo qué sé. Al... No, sí, mal, porque... Al equipo de tubo. Ok, dale. ¿Dónde está el tubo? ¿Dónde está? No sé, hay que seguirlo. Es que vamos a donde están los trajeras y no hacen mierda. A ver, a ver. ¿Dónde está? Es que se juntan mucho, por eso. Viene un equipo de TAC y otro más. Ok, tenemos que ir al sureste. Ok. ¿Listos? ¿Sureste? No los veo. Ahí está. ¿Dónde está el castillo, no? Sí, sí, sí. Hay que... Pero acá está el... Está... Ah, no, le voy a caer acá. Que no te importa que está. Es peor ir para allá, porque allá van todos... Todos los buenos. Ok, vamos. Ok, vamos. Contra, fuiste para el otro lado. Yo estoy lleno sobre este, eh. No. Ah, por acá. La concha, su madre. ¿Dónde mierda es? Estoy solo de nuevo, boludo. La puta madre. Sí, estoy con vos. Vení, 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 vení. Estamos tres, somos tres, somos tres. ¿Qué hay acá? Un par. Pero para qué van allá, para qué van allá. Acá está, vení, vení. Está el team de tubos, está el team de tubos. Vení, vení. Sí, sí, sí. Ah, pero no hay nada acá. No hay nada, boludo. Por eso te digo, para qué vienen acá. No hay nada, boludo. No hay nada, boludo. Al castillo, al castillo, al castillo. Me equivoqué. Al castillo, al castillo. Estamos yendo. Ah, bueno, bueno. Y vos que mierda sos, pero tú. Ok, ok, estamos juntos, eh. ¿A dónde vamos? Ah, pues aquí. Contra el rostar, contra el rostar. Me parió. Estoy en el spawn, estoy en el spawn con el sprint. Decidense y nos juntémonos. Ok, dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya morí. Vamos para allá. Lo del hielo. Vamos lo del hielo. Vamos lo del hielo, vamos lo del hielo. Vamos lo del hielo, vamos lo del hielo, vamos lo del hielo. No hay nadie acá, no hay nadie acá. Vamos al hielo. La concha de su madre, no me funciona esto. Pero no viene nadie, boludo, la concha de su madre. Está para si te amores saúne. Vengan, vengan, vengan. Me empezó a pegar ella, yo no quería pegarle. Saúne, Saúne. Ahí está. Está saúne acá. Vengo a matar pura y exclusivamente a Shadone. Está ahí rojos, está ahí rojos también. No pude matar a Shadone. Amigo, están yendo todos ahora el blanco, la puta madre. Pero estamos controlando, estamos controlando. Regresa Farfa, regresa. Ok, voy, voy, voy. Estamos controlando, eh. Tenemos la zona nosotros. ¿Estás seguro? Porque está tan... Sí, 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 tenemos la zona, tenemos la zona. Nada que ver, me empezó a hablar Google, boludo. Dale Farfa, corre, corre. Estoy acá, estoy acá. No, nada que ver, boludo. Está sprint nomás. Estoy, estoy controlando la zona, eh. Se re golpea, boludo. Ahí va. No, me morí, mierda. Ah, derrota en cuatro segundos. Ya se están moviendo. Hay que moverse. Igual en el de hielo hay muchas cosas, boludo. Hay otro más adelante. Hay otro más adelante de hielo. ¿Dónde hay otra zona? Allá. Ok, vamos. ¿Va atrás de ti alguien? No, ya no. Vamos al de hielo, vamos al de hielo. ¿Por qué me pegás, boludito? ¿Van al otro de atrás? El de hielo que está atrás del todo, estoy yendo. El de hielo que está atrás del todo. Ok, hay que perder el de hielo. Ok, hay que perder el de hielo. Ya me pegó. Ya me pegó. Lo tenemos que matar para que no molesten después. Ah, amigo, pero estoy solo. Estoy con vos, sprint. Vení, vení, justo aquí. Puta madre, como le erro. Me pegan re duro estos, eh. Ok, matamos a uno. Morí. Mate uno. Estoy solo, estoy solo, Chris. Mátalos a todos. Mate uno. Vamos. Vamos. Bien. Vienen los violetas, vienen los violetas. La puta madre, no tengo vida. Ok, vayan ustedes dos primeros, eh. Vos quedate, que vengan, que vengan. Viene uno, vino uno rosa. Está para, está para ahí, está para. Que ellos vengan, que ellos vengan. No, no vayan, no vayan. No vayan, no vayan. Ya sé. Ok, por fin campeamos un checkpoint, boludo. Por fin tenemos un checkpoint, por dios. Si es que íbamos a estar acá todo el tiempo, ya fue. Sprint, ¿dónde está vos? Estoy uno de ustedes, estoy uno de ustedes. Me quedo adelantado así. Vamos a hacer 45 segundos y subimos, eh. Ya está. Yo meto presión, boludo, meto presión. Viene un team, creo. Si, viene todo un team, viene todo un team. Todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí. Todos aquí. Ven, ven. Tenemos que generar bolas. Tenemos que generar bolas. Ok, ok. ¿Lo matamos? Le pego un crítico. ¿Ahí viene? ¿Muertísimo? ¿Hay otro atrás? ¿Qué? ¿Qué son la concha de tu madre? ¿Maten a esa? ¿A la mujer? ¿A la mujer? ¡A la mujer! ¡Maten a la mujer! ¡A la femina! Tengo poca vida yo. Tengo poca vida yo. Tengo poca vida, voy a recuperar. Uh, parada. Estaban pasando nomás yo la que había dado opinión, boludo. Vamos, patronal. ¿Para dónde? Adelante, adelante. Para mí va a aparecer. Adelante apareció. Sí, sí, sí. Los grises, los grises. Todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos. ¡Vamooo! Morí. ¡Chupe hermano! ¡Chupe, chupe, chupe! ¡Chupe, chupe! ¡Trague! ¡Trague, reciba! ¡Viene violeta! ¡Viene más! Espérate, no nos quiere pegar. ¡Ah, no, no, no! ¡No, era niña, boludo! ¡Era niña, tarado! ¡Está, está, está! ¡Está, está! ¡Está, está! ¡Está, está! ¡Está, está! Ok, 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 bien. Los grises, los grises. Los grises. Mas grises, los violetas, no importa, son malísimas, las chicas. El team de Mike,el Team de Rich. Ok, voy rápido, al hielo. No entiendo nada. Me mataron. Ok, ok, ok. ¡Más tikes! Tenés uno atrás. Espera, estamos casi empatados con Rich, eh. ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Ahí vamos! ¡Me cagó una piña! Ok, matamos a uno Está en re lol, boludo Muerto otro Mierda, no lo puedo pegar ¿Quién me está pegado por atrás? Muerto otro Bien, 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 me está matando Hay un team aquí, boludo Amigos, soy un quilombo esto, what the fuck ¿Y si cambiamos de lugar? No, 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 aquí, aquí ¿Qué hace Rubik acá? Nada que ver, hermano Lo matan, lo matan Hay mucha gente Hay mucho lío acá Vamos a otro Puta que hay una banda, boludo What the fuck, porque hay tanta gente acá Vamos a otro rápido No, no, nosotros podemos ¿A dónde van a ir? Antes de irse, ¿a dónde van a ir? Ahí mate uno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya están rotando los putos Arriba, 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 arriba Aparece arriba 90% seguro ¿Viste? ¿Viste que soy puto Dios? Sí, 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 vamos ¿Qué decíamos? Vamos aquí, controlamos Es nuestra zona esta, ¿eh? Listo Bien, bien, bien Nadie lo pasaba a Rich Voy a agarrar el otro Voy a agarrar el otro Para, hay gente ya Triple puntos, triple puntos, triple puntos Voy, voy, voy con el sprint No, no, pero lo controla ahí tienen, eh Lo controla ahí vienen Ok, ok, ok Sí, 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 sí Sí, 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 sí Si viene, no, no hay nadie, boludo Si viene alguien va para allá Y nosotros acá Donde vayan primero defendemos Viene acá, vienen dos azules Voy, voy, voy Son dos, dos versus dos Spring, vamos, nosotros vamos No, no, también estamos nosotros, eh Eh, va a controlar el otro, va a controlar el otro No importa, no importa, no importa Tenemos uno No, no, sí, 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 sí No importa, yo lo voy a matar a este El que tenés atrás está tocadísimo Este, listo Ok, viene gente acá Guarda, va más gente, va más gente, va más gente Yo diría que mantengamos este Mantengamos este de última Sí, quedan dos segundos, quedan dos segundos Listo Bien, maldito Bueno, bien, bien, bien Amigo, amigo Que ríe, que ríe, que ríe Yendo al otro Eh, falta una ronda más Hagamos la misma Vamos al hielo, vamos al hielo Esta ronda es cuando cuentan tres, eh Cuentan tres Esto era el más importante de todas ¿Vamos al hielo de nuevo? Sí, va Mismo lugar, sí, sí, sí Mismo lugar, mismo lugar Vamos, que no nos puede ganar el Team Tubo Por favor Che, igual el primer puesto nos saca 600 puntos Pero es que eso no nos importa Nos importan los... Nadie le va a pelear a ellos, boludo Nadie le va a pelear, literalmente Los dejan en paz Ok, vamos para allá Vamos todos juntos, eh Sin perdernos Che, ¿cuántas kills tengo, boludo? El print tiene 12 El counter tiene 17 A la mierda Full matar el chaval No me importaba nada No me importaba los puntos a mí PP on 120 de ping PP on 300 de ping Vamos, una, dos Vamos, vamos La puta madre, no funcionó Los grises, los grises De una vez vamos a pegarle Spring, volteate y pégale O en cuanto ya al punto Sí, sí, sí Ah, mierda Ahora sí, arrancó, arrancó Arranca la mañana Ok, ahí atrás Yo voy a controlar No, vení, vení Mateo uno, mateo uno Espera, ¿dónde mierda están los puntos? Aquí no hay puntos, eh Sí, hay uno arriba Hay uno arriba, hay uno arriba Hay uno arriba del todo Morí, boludo La concha de tu madre Tenemos un gris atrás Tenés uno atrás No sé quién tiene uno atrás Spring Vayamos a capturar el punto rápido Sí, sí, sí Mejor capturamos el punto No le demos pelota Ya lo mate, Chris Seguí subiendo Sube, sube, sube Aquí es donde más cuenta los puntos, eh Come, Rambu, come Come, come Chupa, trague Hay dos nomás Vamos Vamos Tienen uno atrás Ah, bancano, Spring Tienen uno atrás igual ustedes Ok, vamos Ya ¿Qué? 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 ¿El de atrás, el de atrás? ¿Qué hay? ¿El de atrás, el de atrás? ¿El de atrás? ¿El de atrás? Ya, sí Hay uno azul Azul, azul, azul también El azul está infiltrado Sí, está reinfragante Ahí va Muerto, muerto Bien Otra azul Otra por acá rondando Uy, me mataron Voy Muerto ¿Qué? ¿Muerto uno? Me mataron No Vamos atrás al hielo, eh Está solo, counter Es nuestro Estamos tres, estamos Es que después del hielo Se cambia aquí abajo, eh O arriba Es que en el hielo Ya sabemos la derrota Y está fácil la rotación Hay otro a la derecha Mira, no lo vimos Vamos acá, vamos acá, vamos acá Ok Contraremos esto, eh Sí, ya fue, perdemos nueve Segunda, pero ya fue Yo me quedo arriba Bueno, bueno, me voy a matar Es que va a rotar para abajo, eh Cuatro segundos Dos Uno Y rota Roto arriba Nuestro, nuestro Ah, ok, roto arriba Voy para allá No vayas, no vayas No peles, no peles, sprint Tu venta No, si te pegan La pija, no, pleo Venía acá, la concha de tu madre Marrón de mierda Vó también, vó también ¿Qué te cree, boludo? ¿Qué te cree, la concha de tu vieja? Vó también, vó también Quere ligar, quere ligar Quere ligar, quere ligar No voy a morir, yo no muero, boludo La concha de tu vieja ¿Quién más quiere ligar, boludo? Eso, Celeste quiere... Váyase, váyase Es como que nos espantamos, boludo Tipo, fuera, fuera Fuera, chupe, chupe Fuera Ojo que por atrás vienen, eh Por atrás vienen muchos Por atrás vienen Sí, los marrones Ay, Dios Si va a ser emboscada Pero no voy a ser emboscada Al final ¿Nos entienden con el computador? Sí Los marrones, no sé qué están haciendo No era arriba Ok, eh Si campeamos acá Vamos a subir un par de puestos Igual, eh No se muevan Sí, sí, sí Está bueno, está bueno Ok, ok Ahora va a aparecer arriba A la derecha Sí o sí No sé si nos conviene Pelear ese Para mí tenemos que ir para allá A pelear uno Estamos subiendo puestos Bueno, estamos subiendo puestos Esto son 50 segundos de puntos, eh 50 segundos Eso está buenísimo Ya vamos ¿Dónde venos? Sí Pero también el punteros Quién viene, quién viene Quién viene, quién viene Quién viene, quién viene Quiero ligar Listo, quieren ligar Ah, menos mal Eh, ahora va a ser arriba Y ellos están por la parte Guarda, guarda A uno le dispararon Como 40 flechas, boludo Ah, me es buena Ahí está Atrás tenemos un Muk� Viene, viene Viene los azules ¡Viene los azules! Te creo que me da miedo tu full diamante Pero por qué me venía a pegar vos también, boludo La concha de tu madre, no es que hay un full diamante ahí Eso, boludito Tú muérete No, ok, ¿a dónde vamos? Ya se va a cambiar Arriba, ¿no? Subimos, subimos, subimos Tengo poca vía igual Arriba a la derecha capaz que puede aparecer Sí, sí, arriba a la derecha Arriba a la derecha, arriba a la derecha Vamos, Prilo, tenemos acá, estoy atrás tuyo Tengo unos guachines atrás Hay gente, eh No le pegue, no le pegue, no le foquece Pero le pegue Tenemos que dominar nosotros, eh Con violencia Ok, estos son speedrunners, no sirven Y lo peor es que terminó sin verdad Le agarrabo el lugar, literal Los echamos Verde, negro, mejor que verde, claro Speedrun A perder el punto No se vayan, boludos Ay, no, viene un team Ok, ok, no importa, estamos juntos, estamos juntos Son los mismos, son los mismos Speedrun, ¿quién pierde el punto más rápido? Vamos Uy, malquí una banda No le pegue Trollé, trollé, trollé Nos están robando, eh Sí, yo atrope No, me sacaron a mí Es que me confundo Vamos, no lo diferencio Son del mismo color La puta madre Pero si le pegue más Uy, quedaba uno solo Vamos otra vez Vamos Quedaba uno solo Maté al otro ¿De dónde me lo estoy? Vamos, Farfá, yo estoy detrás de ti, eh Yo estoy Están peleando contra otro equipo Voy a enfilar a India Ok, esperamos entonces Nos quedan 30 segundos, eh Tengo el punto, tengo el punto Voy, voy, voy Ah, no, tengo el punto La pija Me morí Eh, pero dejé dos nomás Hay dos nomás Hay dos nomás Sí, estamos, estamos con counter Concha, me morí Ah, por acá creo que se va más rápido Hay uno azul atrás No, a la puta madre Los azules, estoy infiltrado Los Speedrun van terceros Sí, es verdad eso No, espera, espera Podemos ser amigos Eh, pará, va a rotar Para mí volvamos al de hielo Yo estoy, yo estoy Yo estoy acá Yendo Me fui a la mierda Qué onda, papá Llegué por atrás Hola, es Cris Hola Yo tengo muy poca vida, eh Solo vengo aquí a interpulto Bueno, estamos, estamos Igual se te regenera rápido Pero por acá Quienes acá Bueno, termino en un minuto Sí, sí Esta es la última ronda, eh Eh, veo un punto blanco Igual se me indica No No Mira, si encontramos dos puntos Tenemos muy buena, eh Pero no podemos No, no No arriesgaríamos No, está el de No, amigo, amigo Encima le doy miedo Estaba a dos corazones Literalmente me pegaba un hit Y me mataba Ok, ok Escóndase que nos está disparando Con putas flechas Viene uno Atrás tuyo, sprint Me la revanco Bueno, sí, sí Ok, quedamos en décimo Hay que pasar a Basti No lo pasamos ni en pedo, ¿no? No, no, no Quedamos cinco segundos Dejaron de sumar Sí, había uno solo acá Ah, no Sí, ellos ya dejaron de sumar Pero no hay tiempo Ahí está Bien, 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 bien Décimos Eh Eh No, menos Trolleamos mucho al principio Al principio era sacar un toque No entendíamos Tomen en cuenta Que este modo de juego ya se jugó Y el equipo de Rich ya lo jugó Entonces Tiene más estrategia Igual lo de ir al hielo Fue God God Amigo, es que al principio Literalmente no podíamos agarrar Un solo punto Porque todo el tiempo Había gente No había chance El de hielo Era nuestro point Es que A donde fuimos nosotros Estaban los Triger O sea, está el equipo de Tuple Está el equipo negro ese Que peleaba Sí, sí Se pasían Jueguen juntos Y es como Hermano, ¿no viste? Que ya fuimos juntos Cinco veces Y nos violaron Igual Tipo Matar Y que llegue otro equipo Sí Adiós